Si ya te han aprobado el visado de estudiante y estás listo o lista para tu próxima aventura en Australia, tendrás que tener en cuenta algunos consejos para no cometer errores básicos durante tus primeros días en las antípodas. No vayas a dormir nada más aterrizar. Mejor da un paseo por tu nueva ciudad e intenta aguantar hasta que sea la hora de ir a la cama para poder vencer al jet lag. En Australia se conduce como en Reino Unido, así que ten cuidado cuando vayas a cruzar la calle y mira hacia el lado correcto para que no te atropellen. No gastes dinero comprando agua embotellada en el supermercado o en los restaurantes. El agua en Australia es potable y buena, así que puedes usar tus propias botellas reutilizables y pedir agua del grifo en los bares y restaurantes, que te saldrá gratis. Cuando tu colaborador te acompaña a abrir tu nueva cuenta bancaria australiana, ya podrás transferir tu dinero, pero te aconsejamos no hacerlo a través de tu banco habitual, ya que puede cobrar mucha comisión. Mejor hacerlo a través de aplicaciones en la que la comisión sea baja, como NextPay o Wise. Cuando busques alojamiento, no aceptes la primera habitación o casa que encuentres. Mejor tener varias opciones disponibles y, sobre todo, ir a verlas antes de firmar el contrato y pagar la fianza. Asegúrate de que tu nuevo hogar te vaya a gustar y, si no, sigue buscando. Debes tener en cuenta que el modelo de currículum en Australia es diferente al de Europa o Latinoamérica. Asegúrate de que lo haces correctamente antes de repartirlos y añadir tu nuevo número de contacto australiano y dirección en Australia, por lo que es mejor no traerlos impresos desde tu país. No tengas miedo de equivocarte al hablar inglés. Todos hemos empezado por ahí. Cuanto más practiques, más rápido aprenderás. Además, la gente es muy amable y seguro que te ayudan hasta que consigas comunicarte. Si quieres comprar cosas, hay muchas tiendas y grupos online de segunda mano donde encontrarás de todo. Bicis, tablas de surf, coches, ropa… Cualquier cosa que necesites quizás lo encuentras a buen precio y, a veces, muchas cosas gratis. Incluso tú también puedes vender, deshacerte de las cosas que ya no quieras y ganar un dinero extra. Si tienes la intención de trabajar mientras estudias en Australia, no esperes a que el trabajo aparezca solo. Imprime tus currículums y entra en todos los establecimientos, restaurantes, tiendas y locales que veas. Muévete, no esperes sentado a que te llamen. No te limites solo a conocer a gente que hable tu mismo idioma. Rodéate de gente de nacionalidades diferentes y esfuérzate en hablar inglés con tus nuevos amigos. Así que ya sabes, no cometas estos errores y sigue nuestros consejos. Y si quieres más información para estudiar en Australia, no dudes en contactarnos y suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.